¡Suscríbete al canal! 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 No, no, es que me mosqueé un montón no saber qué bioma es O sea, se me olvidó Bueno, continuamos Como les decía, tenemos ese pedazo de bioma Tenemos una villa Y un maldito aldeano que vaya Por unos cuantos trigos Te da una esmeralda, pues realmente Realmente me gusta Además como tenemos Sunflower A un lado Así varias plantillas Pues me gustaría Cortarlas, cortar y cortar y cortar Recrear más plantas, crear, crear, crear Y al final de cuentas hacer mi Bosque de flores ¿Cómo decirlo? Se me fue la palabra La tengo en la punta de la lengua ¿Dónde está mi perro? Cuando hace falta él me hubiera dicho Artificial Me haría Así como Un bosque artificial Porque no es por seguir Espera, me lié No es por No seguir buscando Realmente A mí lo que me gustaría Es darme vueltas por el mundo Y encontrar nuevos biomas Y biomas Y biomas Y biomas Y cosas chulas por ahí Pero No lo sé Creo que a ustedes No les mola mucho Esa idea De ser un nómada Así como tal Y Pues realmente A mí tampoco me molesta Quedarme en un lugar Fijo Además no Eso no significa Que no voy a seguir Viajando al mundo exterior Por así decirlo O sea Solamente me gustaría Sentarme ahí Por como ya dije Tenemos un par de biomas Ahí encontrados Y No lo sé Me gusta Aparte Verde De hecho Ah Ahorita que dije verde Recordé Esperen Hago un pequeño paréntesis De que como ven No me laguea Pues Tatán He solucionado el problema De hecho lo solucioné Desde el caprior Si no vieron Si vieron el final Le cambié un poco La renderización Al video Y voilà Como si fuera Una computadora De la NASA Así que De ese tema No se preocupen Ya me encargué Así que Y bueno Eso también me gusta a mi Me gusta jugar con fluidez Así que de ese tema Vaya ya no se preocupen Por los siguientes capítulos Lo que si Voy a arreglar Y me daré Unas investigaciones Por ahí Y es el tema del audio Aún no comprendo Por qué falla Pero Vaya encuentro la solución Y de inmediato Les traigo el capítulo 4 De eso no se preocupen Como les decía Eh Esa Tiene que ser mi maldita casa Esa Ahí haya monstruos Hay hay creepers Me contagian Hay arañas Hay de todo No lo sé Me gustaría que fuera a mi casa Ahí ya un creeper Me hizo una piscinita Ya no le pude pagar Porque se fue muy rápido Tenía prisa Vaya tenía que comer Con su esposa Pues se piró Como ven ahí me dejó mi piscina Y pues Eh Creo que en el siguiente capítulo Explicaré un poco el plan Cómo va a quedar la cosa Y haré mi casa Eh Usaré un timelapse Un timelapse Sí creo que se llama así Lapse Lops Timelapse Vaya Para no hacerla tan Tediosa Por así decirlo Voy a explicar un poco Cómo va a ir la cosa Va a quedar muy chula O sea realmente Una de esas Bendiciones Mías Por así decirlo Es que aprovecho El panorama Para hacer algo Para hacer algo Muy bello Así que realmente No me quejaría De que quedara mal Ustedes lo ven Toda rara Hay una vil cueva Como Como chango Como nómada ahí Pero realmente Va a quedar muy bien Ya hizo unos cuantos avances Picando y picando Y vaya Para Emparejar un poco Pero como ven Ya vieron la forma Que tiene esa montaña Ahí La araña se atora No sé No entiendo por qué Pero bueno Como ven ahí está Los dos De los dos lados Así como en plan Pon un cuadro aquí O algo así Bueno mi plan Es poner ahí Un par de cubos De diamante Para que se vea chulo Eso sí Va a ser un par De capítulos después Pero vaya Que lo lograré Cubos de diamante Malditos cubos De diamante Sí Más que nada En honor a un amigo Mío de la escuela Que le gusta Un montón el diamante Y pues No lo sé Me pegó esa Rara Eh Rara costumbre O algo así Por cierto Hablando de costumbres No he hecho Mi altar a Herobrine ¿Qué le eches? ¿Un altar a Herobrine? Sí Así es Yo llevo mucho tiempo jugando Ni mucho tiempo en YouTube Pero Vaya En cada mundo En cada maldito mundo Que yo tengo de Minecraft Hago un altar a Herobrine Más que nada Por costumbre Y por hacerlo así En plan Protege Y yo Te alabré Herobrine Más que nada por eso Pero bueno Aquí Ahí es Les digo que Es muy profunda Yo creo que sí Un ratito picando Y llegamos a un buen diamante Pero bueno Les comentaba Y como ya va a acabar el video Creo que no resta más Nada que decir Nos veremos al próximo Y una felicitación Muy muy especial A una amiga mía Sandra Arellano Felicidades por tu cumpleaños Muchas muchas felicidades Recuerda que cuando quieras Una partida de Minecraft Ven a mí Jugamos un rato Una partida de Call of Duty Lo que tú quieras Yo estaré muy agradecido Así que Esto sería todo Otra cosa Muchas gracias a Luis ¿De acuerdo? Luis Ahí estás tú Gracias Por tus comentarios Muchas gracias Así que Eres un suscriptor genial Un saludo Y hasta la otra Nos vemos Y adiós ¡Gracias!